¡Suscríbete! ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Legal, quiero mi ganda legal Si la fuman políticos porque pa' mí está mal Legal, quiero mi ganda legal Siembrarla, cuidarla y cosecharla Vamos a aprender, ya es hoy la María Que quiero fumarla todo el día Es natural y no contamina El espíritu mío llena de vida Vamos de ganda, vamos a quemar La espira profunda hasta que arregla Suelta el humo, deja que salga Toda la vibra que a tu alrededor se expanda Smoking marijuana, I'm feeling so fine Smoking in my chelwa, I'm feeling so high Smoking marijuana, I'm feeling so fine Smoking my herb, my herb, my herb Legal, quiero mi ganda legal Dejar de comprarle a un wicked man So legal, quiero mi ganda legal ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Legal, quiero mi ganda legal Si la fuman políticos porque pa' mí está mal Legal, quiero mi ganda legal Sembrarla, cuidarla y cosecharla Y mi mente se eleva Medita, piensa, comprende, se alegra Real conocimiento de la madre tierra Solo nunca podrán acabar con ella No hay que la conciencia natural El Señor nos regaló Pa' poder abrir los ojos y ver la solución A todos los problemas que nos brinda Babilón A estas ilusiones que yo en tu vida Ganja Ganja Esa es una un condition Mystic vibration En hoy hay rechazo Mánica y natural Sin ningún adivivo artificial Pues de la tierra no es ni para el hombre Pa' No quieres que se engañe a lo joven Gámen Llaman Que tú no estás haciendo nada mal Well, dem Es esta sociedad que no permite ya Poder abrir los ojos y ver la verdad Ellos dicen que la ganja me hace mal Pero más mal me hace que me quiten la libertad Lo que te pongo blake es todo esto Que la ganja el hombre debe de usar En su meditación o para sanar Hay tanta cosa positiva que te puede prender Su legal Quiero mi ganja legal Dejar de comprarle a un buen man Su legal Quiero mi ganja legal ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Legal Quiero mi ganja legal Si la fuma político porque pa' mi está mal Legal Quiero mi ganja legal Sembrarla, cuidarla Y cosecharla Ganja Ganja Gracias Les cutines Lesoduos Gil El 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 El